Esto pasó en una escuela de La Plata, hay hasta una directora agredida. Digo, es lo que veníamos hablando y lo que venimos hablando siempre, que es el tema de la violencia tremenda que hay en la escuela, adentro de la escuela y fuera de la escuela. Esto, obviamente, dejando de lado el caso de Lautaro, mi amor, que es este niñito que falleció, a quien no puedo sacarme la mamá de la cabeza. Estoy... Una pena muy, muy, muy grande lo que pasó con Lautaro y el sufrimiento del padecimiento por el que está pasando a su familia, pero independientemente que también eso es una agresión, es una desidia, es un abandono por parte de la escuela. Ayer hablábamos también del caso de los chicos que con el revólver son réplicas, le doy esto a un profesor. Que por suerte la escuela lo minimizó, viste, que no le dio demasiado importancia y a los padres no les pareció grave tampoco, por suerte. Estamos con Amalia en línea, que es inspectora, para hablar sobre este caso. Digo, las imágenes son tremendas. Ya casi uno no se asombra porque son imágenes que nos estamos lamentablemente acostumbrando a ver. No sé quién es Amalia, perdón. La inspectora. Sí, pero ¿de qué? Ah, bueno, estaría bueno saberlo. Amalia, ¿cómo le va? Májulo Sano la saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Amalia. ¿Qué cuentos a la inspectora? Sí. ¿Qué se distrita de la plata? Te pido mil disculpas. No tenía la información y no quería ser maleducada. Por eso te lo cuento, no hay ningún problema. No quería quedar como una maleducada presentándote. No hay ningún inconveniente. Así que gracias, Amalia. Mil gracias. Amalia, ¿cómo empieza esta pelea? ¿Tenés idea qué es lo que pasó? ¿De dónde viene? Si ya viene de larga data y esto es el desenlace de una guerra, una batalla campal. Mira, yo recién te escuchaba comentar y hablabas de que se minimiza y la verdad que para nosotros nunca una situación de violencia es mínima. Claro. Nunca la vamos a minimizar pensando que en realidad la escuela siempre es la oportunidad para poder revertir conductas, acciones y poder reflexionar. Hay dos situaciones que aparecen como juntas pero que en realidad no tienen relación entre sí porque vos hablabas y es cierto que la directora de esa escuela fue golpeada. En el marco de otra circunstancia te quisiera poder aclarar esto que tiene que ver con que una mamá con el hermano de un estudiante que no es alumno de la escuela ingresa a la escuela a una reunión por otro motivo y este joven que está atravesando un problema de salud mental, este joven que ingresó con la mamá, el hermano de la alumna, intenta golpear al novio de su hermana. La directora se interpuso para que este chico no fuera golpeado y recibió el golpe. Por supuesto que fue atendida, que la acompañamos a la atención médica, por suerte está muy bien, está sí en licencia por la seguridad de riesgos de trabajo pero que no había una acción de violencia dirigida hacia ella sino que ella preservó a un joven. Claro, claro, claro. Este es el punto al que ocurrió y me gustaría poder aclararlo. Sí, está bueno porque es un caso como aparte y bien por la directora. Que por supuesto nos preocupó y nos tiene pendiente. Sí, que no deja de ser grave. Pero bueno, es como para aclarar este texto. Tal cual, está buena la aclaración porque no es dentro del marco de la violencia con la que estamos hablando. Es un caso puntual y especial. No, es una situación delicada, es preocupante, por supuesto, pero al punto que esta situación no fue pensada ni nunca ingresaron con el hecho de un reclamo o una violencia a la directora. Exactamente. Más la mamá de este joven se descompensó, se agustió mucho, intentó frenar la situación, se acompañó desde el mejor lugar, no avalando esta situación sino algo que se le fue de las manos a la propia mamá. Tuvo que también ser atendida por el examen porque se descompensó de lo mal que se puso. Y digo, me gustaría aclararlo porque, bueno, lo que hizo la directora es poner el cuerpo para que la alumna no lo trabajaba. Está buenísimo. Está clarísimo. Ahora, las imágenes que estamos viendo de este enfrentamiento en la puerta de la escuela, ¿qué fue lo que pasó con estos chicos? En realidad te cuento que sí, nosotros también tomamos conocimiento de esta situación, que no es en la puerta de la escuela, es a unas cuadras, es en las inmediaciones. Y desde que tomamos conocimiento de esto, hemos estado trabajando, porque aquí se hablaba de una batalla campal entre dos instituciones, situación que no es tal, sino logramos identificar que esa pelea del video refiere a peleas de dos alumnos de la misma escuela, en un capítulo cercano a la escuela. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué sucede? ¿Qué es lo que saben del trasfondo? Bueno, y justamente a raíz de eso es que estamos trabajando con las jóvenes. Acá hay toda una situación que tiene que ver con, en este caso son dos estudiantes de la misma escuela, pero en muy pocas cuadras de distancia, cinco aproximadamente, hay dos escuelas, la escuela 55, que es a la que referimos, y la escuela técnica 5, a la que los chicos del mismo barrio, en función de su vocación y de su deseo, eligen ir si quieren enseñanza técnica o no. Pero estos mismos chicos son los que comparten después un partido de fútbol en el campito de la zona, viven en casa de por medio. Entonces, en realidad, lo que hemos podido relevar es que las situaciones que se han dado tienen que ver con conflictos que vienen dándose en el barrio, en la vida cotidiana, y que lamentablemente, lamentablemente, eligen este formato de resolución, que no acompañamos, y también esta cuestión de filmar y viralizar. Justamente para nosotros eso es motivo de trabajo con los estudiantes de ambas escuelas y de cualquier institución, en este caso focalizado aquí porque ocurrió en esta escuela. Y lo que estamos haciendo es trabajar este tema, poner en palabras que nos parece que es lo mejor que puede ocurrir, que circule la palabra, que podamos reflexionar sobre los modos de transitar conflictos, diferencias o desacuerdos, que no nunca van a ser con la violencia, sino con el diálogo. Tal cual, clarísimo. Amalia, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Un gusto poder hablar con ustedes y poder aclararlo. Un placer. Gracias, Amalia. Hasta luego. Gracias, Amalia.